Elementos de la 25 Zona Militar rescataron a un hombre que presuntamente fue víctima de secuestro. Desde el pasado domingo estaba secuestrado. Esto sucedió en el municipio de Atsicintla, en Ciudad Cerdán. De realizar un operativo en la zona se logró encontrar a la víctima sana y salva dentro de una camioneta, así como con dos armas largas y también había cartuchos útiles. Hasta el momento no hay detenidos, pero las investigaciones continúan. Es una buena noticia.